Bien, buenos días a todas, a todos, vamos a empezar y nos toca de inmediato, yo debería encontrar con Nancy, nos toca, pero quiero hacerlo bien, ¿dónde está? Aquí, a ver, estamos en segunda, comenzamos creo que por el principio 8, inicio de investigación, cuando el acusado está en territorio nacional, 9, la presencia del acusado durante la investigación, 13, es tradición y nombre sin idea, por tanto, Nancy, cuando quieras, gracias y podemos comenzar. Bueno, pues comenzamos, a mí me tocaron cuatro principios, como bien mencionaba, el 8, 9, el 13 y el 14, y tenemos como una hora más o menos para discutir el tema de los cuatro principios, pero imagino que también se me dio esta distribución partiendo de que son principios que de una primera lectura integral al documento, me parece que tienen pocos temas de controversia, aunque claro que son perfectibles los principios como tal. Sobre el principio 8, inicio de la investigación cuando el sospechoso esté presente en territorio nacional. De acuerdo a la actual redacción del principio 8, que señala que el estado en el cual, en el que se encuentra el sospechoso o sospechosa en cualquiera de los grados de participación de la comisión de alguno de los delitos señalados en el principio 2, iniciará una investigación y acordará las medidas cautelares, personales y patrimoniales pertinentes respecto del mismo, tan pronto se constate dicha presencia con independencia de la existencia de una previa solicitud de extradición. Bueno, de la lectura de este primer principio, se desprende, claro, el deber de investigar, que tiene el estalo que actúa no sólo ante una orden de extradición previa, sino que ante la mera noticia criminal de que se cometieron hechos presuntamente relacionados con los crímenes establecidos en el principio 2, ameritaría el inicio de una investigación por parte del estado. También se destaca la constatación de la presencia del sospechoso en el territorio y la toma de medidas cautelares, patrimoniales y personales para… posterior al inicio de la investigación. Este principio me llevó a reflexionar el día de ayer cuando hacía un repaso hacia lo que contenía sobre cuál es la capacidad real de un estado ajeno al lugar en que ocurrieron los hechos, de obtener información suficiente que le permite iniciar una investigación, una investigación cuando se tenga que enfrentar a que en su territorio se encuentra un sospechoso de haber cometido los crímenes que se contienen en el principio 2. ¿Por qué lo digo? Pues porque una investigación requiere tiempo, requiere recursos, requiere también pruebas que ameriten la detención y el posterior enjuiciamiento de la persona. Esto obviamente en contraste con la valoración que se tiene sobre los hechos por parte de un estado que puede hacerlo con suficiente tiempo para calificar la conducta como hechos probablemente constitutivos de crímenes del principio 2 y ante ello solicitar una orden de extradición. Ello me llevó a reflexionar sobre si esta obligación puede imponerle al estado una obligación muy amplia y quizá de imposible realización o de muy difícil realización. Entonces, a mí lo que se me ocurría es que lo que convendría era, podría convenir es dividir el párrafo en fases en el que se señale obviamente y se reitere la obligación de investigar ante la noticia criminal de que ocurrieron hechos que encuadran en el principio 2 y que el probable responsable que se encuentre en el territorio de un estado que ha reconocido la jurisdicción universal tiene la obligación de abrir la causa penal, investigación penal y actuar con la debida diligencia. Esto también me llevó a reflexionar que obliga a que se surja una obligación por parte también de terceros estados de cooperar con el estado que ha iniciado la investigación para acreditar elementos que le permitan ahora sí el iniciar el proceso de enjuiciamiento y de esta manera solicitar ya con pruebas y más porque esto va a requerir de una decisión judicial el establecimiento de medidas cautelares contra el sospechoso. Aquí es importante también establecer que en estas obligaciones que también se impondrían a terceros estados cuando se inicia una una investigación con base en jurisdicción universal de un estado en el que se encuentra un sospechoso de haber cometido crímenes. También ahí surge la necesidad de que estos terceros estados cooperen para la investigación preliminar que de la fiscalía y que esta investigación se conduzca con la mayor secrecía y con rapidez. Ahora sí para poder lograr una imputación en contra de la persona y poder cumplir con el resto de los de las cosas que se establecen en el mismo principio 8. También considero que sería importante señalar que todas las diligencias e investigaciones realizadas por el estado en un proceso por jurisdicción universal deben guiarse bajo los más altos estándares del debido proceso y de la debida diligencia. Esto que parecería reiterativo para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque no se debe de dejar al arbitrio que los estados interpongan medidas cautelares, por ejemplo, que en la práctica judicial de muchos estados pueden ser contrarias al respeto de derechos humanos. En particular, yo ayer pensaba en el caso del estado mexicano en el cual una medida cautelar muy utilizada actualmente es el tema del arraigo, que es una detención arbitraria por más de 80 días sin necesidad de una orden judicial. Y creo que ninguno de los que estamos aquí presentes nos gustaría que una persona que está siendo sometida a un proceso que va a ser investigada bajo un proceso de jurisdicción universal caiga en el supuesto de tener que ser arraigado porque es la medida legal presente en el estado, a pesar de que ésta pueda ser considerada una medida contraria a estándares de derecho internacional de los derechos humanos y claramente contrarias a los preceptos de debido proceso y diligencia debida. No sé si prefieren que vayamos con la discusión de cada uno de los principios o hago la lectura de los… Sí, yo creo que para agilizar la discusión en el momento que concluya las apreciaciones o exposición inicial, damos una ronda de opiniones y si no las hay, seguimos. Perfecto. O sea, ya habrías concluido el… Sí, el principio ocho. Bueno, como ya sabéis, hay que colocar esto vertical para poder hacerlo, ¿no? Bien. A ver, a mí me gustaría hacer alguna reflexión. De acuerdo totalmente en que un caso de jurisdicción universal, como cualquier otro caso que se inicie en un sistema jurídico determinado, tiene que cumplir los mismos estándares que el resto de procedimientos y estos, todos ellos, deben de cumplir todas y cada una de las normas e interpretaciones de debido proceso, garantías, etcétera. La presencia de este principio tiene el sentido de que no se produzcan vacíos, es decir, que no exista turismo criminal, que el individuo que pueda estar investigado, porque puede haber un procedimiento de investigación previo en el que el implicado o el afectado no ha estado, se pone en acceso del juez o tribunal que esté llevando esa investigación y, desde ese momento, si no se establece una obligación de tomar contacto y, por tanto, de adoptar medidas para que el individuo no se marche, pues estaríamos en el caso, eso, de turismo criminal, ¿no? Es un poco venir a un país, estás y, como no puedes tomar ninguna medida, te marchas. Entonces, lo que se quiere significar con esto es que el juez, el fiscal, el juez, 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 el jue informa de que el sujeto activo del proceso está en el lugar, debe de tomar una decisión para que no se marche. Es la cuestión. Experiencias anteriores así lo indican. Algunas experiencias legales, como en España, exigen que esto fuera así porque te establecen como una serie de prerequisitos de exclusión de otras jurisdicciones. Vienen a decir que hay que comprobar si hay un procedimiento abierto en el extranjero, hay que comprobar si hay un procedimiento abierto en la Corte Penal Internacional, hay que, obviamente, por ponerte un ejemplo, todavía casi estamos esperando después de cuatro años que Estados Unidos conteste si hay procedimiento abierto sobre Guantánamo o no. Entonces, si sometes, lógicamente, a ese requisito sin establecer, sin compeler al órgano judicial a que, por lo menos, asegure el objeto del proceso y el sujeto del proceso, pues, ¿qué hacer? Otro caso. Supongamos el descubrimiento de cuentas, de bienes, de dinero en un país cualquiera, sobre individuos que estén siendo objeto de investigación. El juez, el fiscal, debe tener la obligación de solicitar o, al menos, de decidir si traba la cautela real sobre los bienes, sobre las cuentas corrientes o sobre lo que corresponda. Si no, evidentemente, cuando llegue la resolución judicial, el dinero se volatilizó, ¿no? Es un poco lo que ocurrió con el caso que yo contaba ayer, conté el de Pinochet, pero también podría contar en los de Argentina, con Galtieri, Bildoza y otros más, que cuando se descubrieron las cuentas, evidentemente, las cuentas en Suiza estaban vacías. Nos vale para establecer la secuencia probatoria de que el individuo sacó dinero del lugar que puede tener origen ilícito, etcétera, pero no para intervenir esos bienes y someterlos como instrumento del delito o dejarlos depositados para las indemnizaciones correspondientes. Entonces, por supuesto que hay que respetar todas y cada una de las garantías debido al proceso, pero el mecanismo tiene que funcionar, desde mi punto de vista, en que el operador jurídico, el juez, el fiscal, tiene que adoptar, asegurar el proceso. Si el aseguramiento del proceso conlleva el embargo o el bloqueo de cuentas, debe de hacerlo, haz cautela. Si lleva a decidir sobre la situación de la persona, previa a la petición correspondiente, porque normalmente en muchos ámbitos, en muchos países no se puede adoptar la prisión de una persona si no la pide la acusación, aunque sí la detención, para precisamente iniciar el procedimiento. Ese es el sentido de este principio y pone con independencia la existencia de una previa solicitud de extradición por obvias razones. Es decir, si el individuo aparece, es a partir de la detención que se le va a abrir procedimiento o quizás ya esté abierto y se concreta en el país que está investigando, pero puede en ese momento surgir diferentes peticiones de extradición u órdenes de detención del país de origen o de cualquier otro. Es lo que normalmente suele suceder. O activar las órdenes de detención que puedan existir contra el mismo. La previa solicitud de extradición se puede demorar mucho o puede incluso no haber petición de detención inicial. Entonces, claro, nos podemos encontrar que cuando se materialice esa detención, el tipo desapareció, se fue. Y de hecho ha ocurrido en algunas veces. Por tanto, hay que establecer un mecanismo precisamente para que eso no ocurra. Lo que sí me gustaría que me aclararas un poquito más es lo del arraigo. Es decir, yo sé lo que es el arraigo y demás, pero entendí que es sin control judicial. Entonces, ¿sólo de la Procuraduría mexicana o cuando dices control judicial incluyes Procuraduría, la PGR y también el juez o cómo es? No. Bien. El arraigo es una figura legal, o sea, establecida dentro de la misma Constitución mexicana por la cual se permite la detención de una persona por 80 días sin que haya un proceso penal abierto en contra de una persona. ¿Suena increíble? Existe. Entonces, ¿qué tiene que haber? ¿Una investigación policial o de la PGR o qué? Es una investigación por parte de la Procuraduría. Es una investigación preliminar. O sea, no judicializada. No judicializada. Y la orden de detención se pone, se da por orden del procurador. Sí, y también lo valida el Poder Judicial, pero tanto la Procuraduría como el Poder Judicial validan que una persona sea detenida sin que esté vinculada. Si hay un juez que dice que este individuo, esta persona tiene que quedar en arraigo. En arraigo por 80 días, pero aquí lo interesante es que no se le vincula con ningún proceso penal. O sea, es una persona sobre la cual no hay una acusación formal, pero aún así se le restringe su derecho a libertad. Y en muchos de los casos ha ocurrido esta restricción, incluso dentro de mismos cuarteles militares. Es un poco parecido a lo que se utilizaba en la guerra en contra del terrorismo, en casos, me parece que en Irlanda, en donde se utilizaba este tipo de detenciones amplias sin estar sujeto a ningún proceso. Entonces, yo solamente ponía ese ejemplo… Me parece bien, porque quizás habría que sobreabundar en el principio diciendo, pues, con las debidas garantías o con respeto al débilo proceso. Sí, bueno, me parece muy oportuno. Perfecto. Bueno, sí, yo solamente señalaba ese principio por lo mismo, ¿no?, para aclarar que no debería de quedar al arbitrio del mismo Estado el imponer cualquier medida cautelar que esté reconocida dentro de su ordenamiento legal cuando esta podría ser contraria a una buena práctica de acuerdo o conforme al derecho internacional. Sí, habría que decir en el marco del proceso penal abierto o en el marco del proceso penal que se abra o que debe de abrirse. Algo así habrá que matizar ese aspecto. ¿Alguna intervención más o pasamos al siguiente? Pasamos al siguiente. Ah, aquí, perdón, es que no lo veo. Gonzalo, con relación al principio 8, dos observaciones. Una es respecto a la segunda línea cuando se utiliza la referencia que el Estado en que se encuentren iniciará una investigación. Entonces, aquí diera la impresión que requiere la presencia de la persona, del sospechoso, en el territorio para iniciar una investigación. Sin embargo, por ejemplo, si comparamos esto con lo que establecen los convenios de Ginebra, los convenios de Ginebra no requieren absolutamente la presencia para que un Estado ya por sí mismo, por el tesoro de la Comisión de Derecho, pueda ya iniciar una investigación. Entonces, me parece que quizás en la forma como está redactado podría inclusive en cierta medida hasta contravenir aquello que ya está en algunos tratados que establecen ya la obligación. Y citando los artículos comunes de la Convención, tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido o ordenado cometido. Es decir, ya acá ya hay un deber de investigar independientemente de que la persona esté o no esté en el territorio del Estado. Además, de alguna forma, con el siguiente que debe de complementarse, que es la presencia del imputado en fase de investigación. El tema es que, en principio, nunca se ha exigido la presencia del investigado o del imputado durante la investigación. Después, algunos países como Bélgica y como España, en esa deriva restrictiva de la jurisdicción universal, exigen la presencia del imputado. La última reforma de la ley española del 2014, si no recuerdo mal, exige la presencia. Y lo que estamos manteniendo, muchos, es que la investigación, toda la fase de investigación debería de hacerse, que es el principio siguiente, hasta el momento en que las leyes procesales del Estado requieren la presencia física. Es decir, no cabe el juicio en ausencia. Cuando lleguemos a este principio, también tendremos que reflexionar si, en unos principios como estos, aceptamos el juicio en ausencia, que, a partir de los estándares internacionales y tratándose de este tipo de crímenes, normalmente, en tribunales internacionales no se acepta. En cambio, en países como Francia o como Italia y otros, se acepta el juicio en ausencia. Y, de hecho, los casos más importantes contra represores argentinos, uruguayos y de otra índole que se están celebrando en Italia, se están celebrando en ausencia. Entonces, tenemos que ver, es decir, hay que diferenciar, por eso, esto es principio, la fase de investigación de la fase de enjuiciamiento. La cita del 8 va en ese sentido, pero lleva la razón de que quizás hay que decir lo que dice el 9. Es decir, que la investigación, en todo caso, se tiene que iniciar cuando se motive el inicio, es decir, cuando una víctima presente la reclamación, cuando el fiscal decida abrir la misma, esté o no esté. Y que si está, hay que tomar esas medidas y que se va a seguir hasta el momento del juicio, si es que así exige la presencia. Esa es la idea. Por ejemplo, ahora el caso de Boco Jarán en España. Obviamente, el fiscal presentó la querella a instancia, la denuncia de la fundación nuestra y ahora ya ha abierto proceso penal el juez y no hay nadie. Por tanto, tiene la obligación de investigar, lógicamente. Y el siguiente punto es, en cuanto a las medidas cautelares patrimoniales, la referencia respecto del mismo, porque las individualiza mucho con el sujeto, con el sospechoso, pero puede hacer que no sea él quien sea el titular. Entonces, diera, si es que, quizá la referencia, porque muchas veces no están a nombre de, todo el mundo sabe a nombre de quién están o que están acompañados. No, está bien, se puede hacer, quizás en el comentario que se debe hacer a cada uno de estos principios, por no hacerlos excesivamente largos, sí que se puede decir que cuando se refiere a medidas patrimoniales, se refiere a las vinculadas directamente con él, indirectamente, empresas, es decir, darle una redacción para que se entienda que es todo el patrimonio que le rodea o que puede tener relación con el hecho. Seguimos entonces, sí, Nancy. Bueno, sobre el principio nueve, presencia del imputado en fases de investigación, los órganos judiciales de los estados investigarán los hechos y las responsabilidades de los presuntos autores al amparo del principio de jurisdicción universal hasta el momento en que las leyes procesales del estado requieran su presencia física en el proceso. Sobre este punto, yo lo leí en realidad, no tengo mayores observaciones al respecto, me parece que es claro en lo que se busca y yo sería de la opinión de que deberíamos de ser muy cuidadosos y estables y dejar tal cual está el principio, dejando de lado la opción de un juicio en ausencia a efectos de poder respetar el derecho de defensa y de contradicción que se verían afectados si tomáramos la decisión de que se pudiera llevar a cabo un juicio en ausencia del acusado y si se pudiera llegar a este tipo de determinaciones. Tengo claro que ya al momento de poner en práctica este principio como tal, van a estar implicadas una serie de cosas, en particular dependiendo de si el estado en el que se esté llevando a cabo el proceso, atiende a un proceso penal oral inquisitivo mixto y que también estas implicaciones afectan ya que, por ejemplo, en el proceso oral, en la ausencia del imputado no debe ser siempre una causa de suspensión del juicio, aunque pareciera ser que la tendencia internacional implica aún mayor garantismo en el debido proceso y por lo tanto limitar las investigaciones o los juicios o el proceso en contra de la persona en la etapa de la investigación y ya no a un juicio cuando se pasa de probable responsable a imputado. Entonces, esa es únicamente mi observación. Yo creo que está bien la redacción del principio 9. Yo sería de la idea de no entrar a la discusión de la posibilidad de un juicio en ausencia y creería que tal como está actualmente la redacción del principio, se salvaguardan los principios de protección al debido proceso. Seguimos, entonces. Naomi. Sobre el principio 9, entiendo que la idea es plantear que la presencia no es necesaria. Sin embargo, hay cada vez más leyes nacionales que exigen la presencia, ¿no? Y eso es una realidad, o sea, quiérase o no, es así. Entonces, a mí se me ocurrió, a mí me gustó mucho la formulación que tuvo la Corte Constitucional Sudafricana, en el caso de Zimbabue, donde plantea que la ley sudafricana exige presencia, ¿no? Pero lo que planteaban era de que ese requisito de presencia se debiera de interpretar como presencia anticipada, ¿no? Y me quedé pensando que a lo mejor valdría la pena poner algo que dice algo así de que en los estados donde la ley exige presencia, esa presencia puede ser anticipada, ¿no? O algo así que abra un poco ese lenguaje de presencia a que sea un poco más flexible, ¿no? Porque la verdad es que... Ayúdame, Naomi. Yo he debido de leerla mal. La sentencia del caso de Zimbabue, ¿lo que dice la Corte Constitucional no es que se tiene que seguir adelante la investigación, aunque no esté presente, porque hasta la fase de juicio en que sí tiene que estar presente? Sí, eso dice, pero también dice. Y a lo mejor no es la constitucional, sino la del... Hay una, la Suprema, que es lo que dice, pero la última, que es la de 2014, la Corte Constitucional creo que revoca la de la Corte Suprema y dice que, ayúdame tú si está por ahí el resumen, que hay que investigar de todas formas, que la policía y la fiscalía tienen que investigar de todas formas, por lo menos hasta el momento del juicio. Porque, como tú sabes bien, se planteaba por la policía y por la fiscalía de que como no estaban, no se tenía que investigar. Sí. Y al final, ganaron en primera instancia, también les dieron la razón en la Suprema, y después en la Constitucional es donde dice que hay que investigar, solo que para cuando llegue el juicio, la vista oral sí tiene que haber. Y entonces ahí se suspende. Sí. Lo cual creo que no cambia mi punto. Porque sí creo que hay que tomar en cuenta todas esas leyes que sí dicen que con la presencia de acusado. Y lo que estoy tratando de hacer es flexibilizar lo que se entienda ahí. Pero, ¿qué entenderías tú por garantizar presencia anticipada? Es decir, que esté, aunque no esté en el país, que pueda nombrar un representante procesal para que esté en el procedimiento, por ejemplo. O que físicamente en algún momento tiene que aparecer. Sí. Que en algún momento se tiene la idea de que pueda aparecer. ¿No? Porque eso, o sea, cuando yo hablo con los fiscales, ¿no? En mi país, me dicen, mire, yo por qué voy a gastar plata y recursos, etcétera, en investigar algo, cuando no hay ninguna posibilidad de que esta persona jamás vaya a aparecer, ni por extradición, ni por estar viajando, ¿no? Entonces, para mí es una pérdida de tiempo y recursos. Fíjate, en el caso del Salvador, eso podría ser, digo, en el Salvador, en España, podría ser válido, pero ahora Estados Unidos va a entregar al que fue ministro de Interior, ¿no? O a un general, Montano. Es decir, y entonces, evidentemente, ¿quién iba a pensar que Estados Unidos iba a decir que sí a un pedido de extradición? Era, no sé, bastante difícil. Y, sin embargo, ha dicho que adelante el juez federal. No sabemos después lo que va a decidir Estados Unidos, el gobierno, ¿no? Pero, de momento, el juez federal ha dicho que se dé adelante. Es también lo que ocurrió en el caso Caballo, Ricardo Miguel Caballo, cuando estaba en México, cuando ordenó la detención internacional de este represor argentino. Bueno, pues, después de tres años, finalmente, la extradición se concedió a España. Es decir, lo que sí creo que tiene sentido, y es una de las discusiones importantes también, es si quien está fuera del país, es decir, en rebeldía, cuando se llama así, por lo menos en España, es decir, está en paradero desconocido o está en su país, si puede o no puede nombrar un representante procesal para que pueda constituirse en parte en el país donde se esté investigando. Eso, por ejemplo, en mi país no se podía hacer. De hecho, recuerdo que el Pinochet intentó nombrar un abogado en el procedimiento español y se le dijo, no porque usted está fuera de la jurisdicción y todavía no está aquí. Pero yo creo que se ha evolucionado y, a lo mejor, el principio de contradicción se podía solventar con la posibilidad de que quien está fuera pueda nombrar un representante. De alguna forma, está aceptando también la jurisdicción. Si nombra a su abogado y se presenta, está aceptando la jurisdicción. Y aceptar la jurisdicción significa avanzar el procedimiento, que se pueda emitir un acto formal de inculpación, un acto formal de procesamiento y, eventualmente, una orden de detención que será cumplida o no, según el país. Pero habría ya una contradicción en el proceso penal. Esa puede ser una vía intermedia que estaría dando más garantía y que en algunos países así se hace. Ok. Carlos. En un país, en Ecuador, por disposición constitucional, puede realizarse juicios en ausencia en delitos graves en contra de la administración pública, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito. Y hay una propuesta de parte de fiscalía que también, y a través de una enmienda constitucional, se establezca en contra de delitos de lesa humanidad. Yo creo que lo más importante, porque la preocupación siempre va a ser los principios de inmediación y contradicción, radica básicamente en el ejercicio de una defensa material adecuada. Es decir, en el ejercicio de que posibilite una defensa material, que inclusive puede ir mucho más allá de la defensoría pública, que en algunos países lo tenemos. Igualmente, los testimonios que se puedan verificar en una fase de juiciamiento, ahora la utilización de medios tecnológicos como videoconferencias posibilitan inclusive el ejercicio de una defensa material. Por lo tanto, yo creo que no sería mucho la preocupación del ejercicio de los principios de un sistema acusatorio que casi todos los países lo tenemos. Porque también, si partimos del principio de imprescriptibilidad de este tipo de delitos, o sea, yo no le vería ningún tipo de ponderación en contra para que estos juicios sigan en ausencia. Porque también hay que equilibrar el tema de víctima y procesado. El garantismo muchas veces juega a favor de los procesados y juega en contra de las víctimas. Entonces, yo creo que también, si partimos de un principio de imprescriptibilidad, yo creo que no afectaría en absoluto un juicio en ausencia verificando los procedimientos, pero también verificando una defensa material adecuada. Lo que ocurre es que, como garantías, tú sabes, en mi país, por ejemplo, no se admite el juicio en ausencia cuando la pena es mayor de dos años de privación de libertad. Por tanto, a partir de ahí, tiene que estar el imputado presente, el acusado presente para continuar el procedimiento. Si no, se suspende la tramitación y si hay imprescriptibilidad, pues hay imprescriptibilidad. Y si no, comienza a correr la prescripción del caso hasta que transcurra el tiempo. Es decir, no se puede ir en el Estatuto de Roma tampoco. No te exige la presencia del acusado en el juicio. O por lo menos la posibilidad de estar. En el caso peruano es exactamente como el sistema español. Es decir, ahí no se permite los procesos en ausencia. Pero sí me quedo reflexionando con lo que ha señalado respecto de pensar y mirando a futuro la posibilidad de una fórmula intermedia de que el propio acusado pueda buscar designar a un defensor, a un representante legal durante el proceso y que eso en cierta medida pueda permitir el desarrollo del proceso. Puede sonar... Un poco el sistema italiano también. Y un poco visualizando cómo podrían desarrollarse los sistemas penales a futuro. Cuando ponías el caso de la Corte Penal, efectivamente la Corte Penal requiere la presencia del acusado, pero tampoco se ponía en el supuesto de admitir, por ejemplo, testigos, presentaciones de testigos por medios electrónicos o intermediarios, el uso de intermediarios. Y hoy día ya eso se está aceptando. Entonces, quizás rechazarlo de pleno o no colocarlo en los principios pues no nos permite ver esto hacia el futuro. Entonces, creo que recogería lo que ha señalado como mirando hacia futuro. Es decir, la posibilidad de que para garantizar incluso más la contradicción y la verosimilitud de una investigación pues que pueda nombrar a un defensor. Es decir, bueno, pues ya sabemos que si se le abre un procedimiento a, no sé, a cualquier dictador que esté no va a ir al país, pero tiene oportunidades de contradicción. Tendría, ¿no?, que se defienda. Y de esa manera, si acepta, entra. Es decir, está aceptando la jurisdicción. Y si no, pues sigue de todas formas, ¿no? Es decir, la facultad de que pueda designar un defensor para que esté presente en el proceso. Seguimos. Sobre el principio 3, extradición. En el párrafo 1 dice que los estados denegarán las solicitudes de extradición de otro estado con jurisdicción, inclusive la universal, cuando haya razones fundadas para creer que el presunto autor será sometido a tortura a ciertos tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, desaparición forzada de personas, condenado a pena de muerte o sometido a un juicio contrario a los estándares internacionales del debido proceso, incluso cuando existan garantías por parte del Estado que solicita la extradición en sentido contrario. Bueno, sobre este primer párrafo, en realidad hay muy poco que añadir. Es claro que se apega a lo que establecen a las obligaciones convencionales, en particular el Convenio de Naciones Unidas contra la Tortura, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Es acorde. Me parece interesante que en la última parte del primer párrafo se elimine lo que sí se señalaba en los principios de Princeton, en donde se permitía que hubiera garantías por parte del Estado que solicitara la extradición y que aquí se está otorgando una mayor protección ante el riesgo de victimización, de que aún y cuando hayan ofrecido garantías por parte del Estado, esta determinación de extradición no se conceda ante el riesgo de que se cometa un crimen en su contra. Sobre el proceso de extradición, en el apartado 2, en donde se menciona que el Estado que denegara la solicitud de extradición por cualquier razón, investigará y en su caso enjuiciará a los presuntos responsables de los delitos señalados en el principio. Sobre este punto no tengo más cosas que señalar. Es claro que es la obligación de extraditar o juzgar. Es un principio que de entrada creo que no tendría que tener ningún tipo de modificación, ya que está muy bien sustentado en derecho internacional y no habría necesidad de hacer una modificación. Pero en el que sí encontré un punto interesante de discusiones en el punto 3, en donde se señala que no será un impedimento a la concesión de la extradición la alegación de los Estados de la ausencia de doble incriminación de acuerdo con lo establecido en el principio 7. A mí me parece interesante porque en los procesos de examen de una solicitud de extradición hay un proceso de acuerdo a como se tenga regulado en cada uno de los estados de revisión judicial de la solicitud de extradición. En el caso de México es una doble revisión tanto judicial como del Ejecutivo para determinar si es procedente o no la solicitud de extradición y conceder con ello la entrega de la persona. Este principio de doble incriminación de acuerdo al numeral 3 es que lo cierto es que pone o rebasa las limitaciones que aportaba el principio de especialidad en la extradición. ¿Por qué? Porque la autoridad que requería a una persona está obligada en su análisis judicial al ceñirse al principio de especialidad por medio del cual en la doctrina clásica sólo podría enviar a la persona cuando determinara que es válida la extradición por el delito que se le requirió. Y el estado receptor también tiene la obligación de juzgar por el crimen que determinó el estado que extraditó. Entonces, esto es importante porque si no es necesario que tanto el estado al que se le solicitó la extradición y el estado solicitante, no es necesario que ambas tengan tipificadas en los mismos términos el crimen por el cual se está solicitando la extradición, lo que es cierto es que se rompe con el principio de especialidad y la persona y el estado que requiere podría enviarlo o tendría que enviarlo sin necesidad de este análisis judicial que determinara que es procedente. O sea, eso me pareció interesante de la lectura del principio 3. ¿Algún comentario? Carlos, ¿tú tenías o…? ¿Alguna reflexión sobre el principio 3? Hay una tendencia cada vez mayor. Es verdad que en función del espacio regional al que se refiere que la extradición es una figura a extinguir o a evolucionar. Es decir, el hecho en sí de la extradición responde a unos principios y conceptos de soberanía que en función de lo que estamos defendiendo aquí y del contexto de la extradición de la extradición de la extradición y no una obstaculización de la extradición. Si estamos defendiendo en el principio 7 y en todos los principios iniciales, pero en el 7, que incluso el ejercicio de la jurisdicción universal se debe de cumplir,